Vamos a hablar de canciones entonces, ¿ok? Les digo, no se preocupen, todo tiene remedio en esta vida menos la muerte. Hay una canción que yo la escuché a Jerry, de sus últimas canciones. Por cierto, le estamos dando la bienvenida. Un aplauso. Tarde pero seguro. Estuvo en España, estuvo paseándose por Londres. Te divertiste mucho. No lo suficiente. No, está bien. No lo suficiente. Creo que esa es la medida. La gente divertirse, así no queda hastiada y queda margen siempre para volverlo a hacer. Esa canción que nos ha traído Jerry se llama Aleluya. La letra es espectacular. Es una maravilla. Le he pedido a Jerry que nos la agrade de primero. Así es que, señoras y señores, vamos a disfrutar de esta extraordinaria interpretación que nos hace Jerry a la palabra de su nación. Estas son las cosas que me hacen olvidar. Una lágrima en la mano, un suspiro muy cercano, una historia que termina, una piel que no respira, una nube desgarrada, una sangre derramada. Aleluya. Aleluya. La razón de la locura, una luz de luna oscura, unos ojos en la noche, una voz que no se oye, una llama que se apaga, una vida que se acaba. Aleluya. 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 Estas son las cosas que me hacen olvidar. Esta luta absurda que no sabe a dónde va. Aleluya. 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 Aleluya.